Bueno chicos, estamos en la parte 3 de Zombie U Gamepad en mano, como siempre digo Media hora llevo con este superviviente, creo ya A ver ¿Cuánto? Media hora No Me persigo... No, tío, defiende el refugio No 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 ¿Por dónde? No veo nada en el radar, tío ¡Rancio! Yo de aquí no salgo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me fui un pelo, tío Dice, mira el radar, pero si no hay nada ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Toma! ¡Muere! ¡Bitch! ¡Oh! 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 ¡Fuck! ¡Corre, corre, corre! Vale, viene uno por aquí Pero no viene nadie más Vienen dos Otro por aquí ¡Ostras! ¡Pero cuántos vienen, tío! ¡Oh! ¡La vida, la vida, la vida, la vida, la vida! Pistola Bien Bien Que no me venga nadie por detrás Solo esto Cambia ¡Ostras, pedrín! ¡Oh! Vale, por aquí ¡Zombies! ¡Ah! Así aprenderás la lección Aunque tampoco es que sean muy listos Pero tienen instinto depredador Igual que los animales Y así es como tienes que verlos Tus vecinos Tus amigos Tu familia Están todos muertos Esos seres tienen su rostro Pero no son humanos Vale Sigo yendo, tío ¡Oh! ¡Oh! Los veo en el mapa, eh No es por otra cosa ¡Oh! 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 ¡Recarga! ¡Muere! ¡Ah! ¡Madre mía! Cuidado Que tienen muchos, tío Vale Son estos dos nada más No Son tres Estoy quedando sin munición Lo sé ¡No! Me estoy gastando toda la munición, tío Pero luego os sacaré Cuatro balas Me quedan Buen trabajo Pero se han colado algunos antes Acaba con ellos ¿Dónde? ¿Hola? ¿Radar? Hazme caso Ah, vale Por aquí Vale Como solo viene uno Con estos ¿No viene nadie? Sí, por aquí Vale, viene por aquí Vale 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 Viene por aquí Cuidado Viene por aquí La misma Dios Cuidado Cuidado Ostras, Pedri Uff Uff Creo que ya está Todo despejado Descansa un rato Te lo has ganado Sí, sí Ya sé que me lo he ganado No me digas Todos están vacíos Sí, gracias Me vendrá bien Echar una cabezada Espera Me he quedado sin balas Pero vamos Tengo una idea Va siendo hora de que echemos un vistazo al palacio de Buckingham a ver que se cuece Puede que hasta logres colarte dentro si están ocupados deshaciéndose de los infectados Vale Al palacio de Buckingham, chicos No, pero yo quiero mirar Ok No hay nada Vale, me habéis dicho Utiliza el joystick para simplemente quitarte de la mochila Eso me lo dijiste Guau, tío La linterna No hay nada, tío Bueno, me han dicho que pare Guau ¡Hola! Está cerrada, pero te has ganado el derecho a usarla Vamos, ábrela ¡Qué bueno! Interna Novedades Comprueba los monitores de CCTV A ver Tienes que entrar al palacio de Buckingham Aunque esté lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros Vale Pues nada ¿Esto qué significa? Puedo encontrar bengalas O sea, mirad, mirad Cuando yo miro los monitores A ver si más o menos Más o menos se puede ver Es que sin darme al reflejo Bueno, más o menos, ¿vale? Cuando tú miras los monitores Puedes ver las zonas Evidentemente si ya las has pirateado ¿A qué zonas puedes acceder? Y te dice más o menos A ver Más o menos lo que puedes encontrar, ¿vale? Pues munición, vida O algo extra, ¿no? Como bengalas y demás Entonces puedes hacer una idea de qué sitio te conviene ir Para conseguir determinadas cosas Entonces, muchas veces Me veréis que a lo mejor tengo que volver a los sitios Pues para encontrar munición Porque, por ejemplo, me he gastado un montonazo de munición en esta oleada Por ejemplo, un montonazo Pero bueno, me dice que descanse Que descansar es guardar La verdad es que está Está súper chulo esta vida Este juego está chulísimo Estoy súper contento con él Lo que pasa es que me pone muy tenso Porque tienes que estar mirando las dos pantallas, ¿no? A ver, bueno Bueno, he recuperado la vida Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Vale, entonces me ha dicho que tengo que ir ¿Es recoger el qué? Ah, mira La profecía negra ¿Y eso cómo se lee, tío? Esto creo que se lee en la mochila Y en mi identificación Mira, en mi identificación pone Ahí lo tenemos Esto, aquí es que el menú está aquí abajo, ¿vale? En la mochila Entonces lleva una puntuación total de 1290 Puntuación máxima de 1290 38 minutos con este superviviente Infectados similados, 23 Y supervivientes jugados, 1 Pero yo quiero Oye, que desbloquee una cosa con el Con el Uplay, ¿eh? Mira, hay pistolas, carabinas Subfusiles, escopetas Ballesta, fusiles de asalto Y parece que ya Este es el mapa En mi cuaderno lees las profecías Lo que vas desbloqueando Mi guía Eh, no, no Pero un momento Yo esto O sea, a mí no me times Porque yo desbloquee Una cosa con el Uplay Que era un bate de cricket Muchísimo más guapo Sí Pero no sé dónde está Bueno, así que nada Mira, por si acaso Me voy a poner un medkit aquí O no, una barrita, ¿no? Bueno, un medkit, venga, sí Pongo un medkit Pero es que yo no entiendo por qué Arma por defecto Bueno, vamos a ver Perdonad, ¿eh? Pero es que me está timando el juego Entonces Como me está timando Pues nada, venga Vamos para allá Tomar atajo Y tenemos que ir a los mercados De bricklane otra vez Vamos a los mercados De bricklane No sé cómo narices Se cambia el bate Pero bueno Ya, ya lo cambiaré Da igual Sabéis que esto Tengo que ir a la zona de antes Esta zona Tan amigable Vale, aquí hay un zombi fuera No me rayes Cargando Vale Se está acercando justo a la puerta Míralo Está cargando la zona Pero abriéndose la puerta O sea, es una cosa muy rara esto Voy a pararme Mientras carga la zona ¡Ja, ja! ¡Ostras! Que hay un... Pero un cacho de zombis aquí Pero esto no... Ah Vale Es que ¿Dónde tengo que ir? Voy a mirar el mapa Identificación Mis habilidades Mi mapa ¿Dónde tengo que ir? Refugio Ah, aquí pone Buckingham Vale, entonces es Por otro lado Es por aquí Es por aquí Que lío Mirad para que vosotros lo veáis Voy pulsando aquí las cosas Hasta que llego al mapa Entonces en el mapa Aquí arriba Aunque se vea mal Te pone Buckingham Entonces Tienes que guiarte más o menos Por donde tienes que ir Dentro del... Dentro del mapa, ¿vale? Entonces tengo que ir Que yo no sé dónde estoy Ah, estoy en Brick Lane Y tengo que ir por el refugio Ah, era por el refugio No por donde estoy yendo Vale, vale Y ahora me doy cuenta, ¿sabes? Bueno, perdonad Tomar un atajo Tengo que volver aquí Al refugio Es que lo he hecho mal yo Así que bueno Si hago cagadas Es lo que pasa No... Puedo hacerlo todo perfecto Estoy jugando por primera, ¿eh? Aparte la perfección Es muy aburrida, ¿no? Yo creo que sí Bueno, está cargando Hemos matado unos cuantos zombies Al principio Por lo menos eso ha estado bien, ¿eh? ¿Ves? Llegar a la entrada Del bunker real Ahí están las puntuaciones ¿Las veis? 21.000 Chaval En normal mode, ¿eh? En un día Vale Si tengo el minimaba Aquí abajo Yo no sé para qué Vale Tengo que ir por aquí ¡Qué susto! Tengo que ir por fuera Cargando Esta es una De las pegas Que tiene el juego Porque es un mundo Semiabierto Semiabierto Va por zonas Pero las zonas son abiertas Lo que pasa es que, claro Tiene que ir cargándolas ¿Ves? Yo me he acercado aquí Porque quiero que abra esto Porque es donde tengo que ir Que lo pone cargando ¡Qué susto! ¿Ves? Hay que abrir la zona Me tengo que agachar Y espérate Por donde tengo que ir ¿Lol? ¡Ah! Que es por ahora Vale Genial Estoy yo súper perdido Estoy mirando el mapa Y no sé ni dónde ir Y es lo que estoy mirando el mapa Que ya me vale Por aquí Y como veis Lo pulsamos Y pone toca Y relleno la barra de arriba Y ya quitan los Los estos Entonces Coger Vale Ya he cogido Lo que tenía que coger ahí Voy a deslizar por abajo Que tardo menos Vale Como esta zona está cargada Que era donde tenía que ir Y ahora Tengo que ir Abajo Allí Vale Entonces Pues nada Hay un zombie Ahí parece que hay otro Sí Me ha visto Sí, vale Me has visto Genial Pulsas de radar Muy a menudo ¿Eh? Hay mil zombies Aquí abajo Tío Cuidado Hay muchos Pero abajo Parece ¿Qué tal si lo saqueas? ¿Dónde está? Bueno, pues nada A ver esto Analicemoslo Requiere tarjeta magnética Maldita sea Aquí no hay nada No sé por dónde es Por aquí Vale 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 Uy, qué mal rollo Ja, ja, ja Y por ahí no voy Mira Waterloo En city lane En city lane Dice regret Ah, vale Que esta tarjeta la tengo Todo habría sido Distinto si hubiesen Escuchado a John D Pero cuando vio Lo que iba a pasar Isabel I Ya había muerto Y Jaime I No era amigo De las profecías Ni de la alquimia Estaba tan obsesionado Con la magia negra Que escribió Un manual llamado Demonología Y envió a sus hombres Por toda Inglaterra Para colgar A las brujas Y a los hechiceros D tuvo que esconderse Malditos idiotas ¿Sabes lo que odio yo Los trenes? Cuanto cuando no hay muertos Por ahí Cuando hay Alotov Los odio Mucho Cuanto porque hay cuerpos Que se van a levantar Fijo Vale que están vaciando Todos Mal rollo Chavo Yo te lo digo En serio Lo pasaban mal Luego tablones Tengo Mi linternica Voy a ver que hay por aquí No hay nadie Esto está solitario Total ¿Eh? ¿Qué había por aquí? ¿O solamente me ponía para cruzar? Sí, cruzar Qué mal rollito Tío ¿Qué? Wow Buckingham Palace Bond Street Estoy un poco Asimilando todo Me ha agotado Lo del principio Tío Pero bueno Yo creo que Vamos a dejar la parte aquí Yo creo La parte 3 A ver que cargue Llega la entrada Del búnker Real Llega las puertas Del palacio Buckingham Así que nada Chicos No tengo mapa Absoluto No tengo Nada Lo vamos a dejar aquí Como veis Aquí tenemos el mapa No me aparece el mapa Solo yo Y bueno Si pulsamos Pues no ocurre Prácticamente Nada Así que Chicos Dejamos la parte 3 Aquí Nos vemos Nos vemos en el siguiente Vídeo De Zombie U Espero que os haya gustado Si os ha sido No hubiesen valorado el vídeo Darle like favoritos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en la siguiente parte De Zombie U Las partes son diferentes Unas de las otras En esta ha habido Mucha acción al principio Luego me confundí Un poquito al medio Pero bueno Nos vemos en la siguiente parte Y sobre todo Lo que me gusta de esto Es que es muy natural Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Si os gusta Ya sabéis Votar el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un salito Chao Chao